Es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. El nuevo atractivo infantil y gimnasio al aire libre es una realidad. Desde el inicio de nuestra administración, el licenciado Dionisio Pichardo García ha buscado rescatar espacios públicos para fomentar la convivencia y la reactivación física en las familias tlapanecas. Por tal motivo, se han inaugurado con gran éxito los juegos infantiles y gimnasio al aire libre en la unidad deportiva, el cual tiene la capacidad de albergar 50 niños y niñas en juego continuo, en equipo. Seguimos construyendo el Tlapa que todos queremos. Pero lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra casa son nuestros hijos. Por eso, este ayuntamiento, con mis compañeros regidores, directores y demás personal, hemos puesto los ojos en este momento en la niñez del municipio de Tlapa, en la niñez de este centro de la cabecera municipal que es Tlapa, y teníamos que renovar, teníamos que remodelar este parque infantil que más adelante, a lo mejor le ponemos su nombre a este parquecito. Yo les pido a ustedes, señoras y señoras, señores, padres de familia, madres de familia, que sigan teniendo confianza en este gobierno. Vamos a seguir equipándolo. En primer lugar, felicitar a las autoridades, al presidente, que después de mucho tiempo ha estado abandonado este deportivo. Qué bien que ahora se piensen los niños y la gente que viene a hacer deporte, los jóvenes, estoy muy complacida con la presidencia, con las autoridades y que hayan pensado en favorecer a la comunidad y a los niños, a los jóvenes. Pues adelante, los proyectos están muy buenos. Los niños y la juventud necesitan estos espacios para crecer y sacar adelante nuestro país. Y este lugar tan apartado de la montaña necesitan espacios para que los niños saquen esa energía. Y a los jóvenes, vengan aquí a divertirse sanamente. ¡Vamos! ¡Bien! Enhorabuena, muchas felicidades a todos los usuarios de esta, este parque, muy parque. Gobierno Municipal. Licenciado Dionisio Merced Pichardo. Presidente Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 2018-2021. Con la esperanza de la gente, Tlapa se transforma. En la que la personalidad del ser humano, la personalidad del hombre, se forja o la formamos en los siete primeros años de edad. Entre el uno, dos, tres, hasta los siete años de edad. Lo que nosotros hagamos a los niños, esa va a ser su personalidad. Y en una ocasión yo decía, lo que nosotros hagamos a los niños, ellos le van a hacer a la sociedad cuando sean grandes. Si nosotros les damos violencia, les damos maltrato, pues eso nos van a devolver cuando sean personas adultas. Por eso este ayuntamiento, con mis compañeros regidores, directores y demás personal, hemos puesto los ojos en este momento en la niñez del municipio de Tlapa. En la niñez de este centro de la cabecera municipal que es Tlapa. Y teníamos que renovar, teníamos que remodelar este parque infantil que más adelante a lo mejor le ponemos un nombre a este parquecito. Porque esos juegos infantiles que tenían y que otros presidentes municipales tuvieron a bien venir a dejar, pues ya habían cumplido su ciclo. Ya estaban rotos, quebrados, inservibles. El compromiso es de que los vamos a mandar a componer para que alguna colonia, alguna comunidad, pues reciba esos juegos para también llevarles diversión a los niños en ese lugar. Pero el compromiso de nosotros era remodelar aquí, gracias a la empresa, gracias al amigo Carlitos Sánchez, de que aquí está una promesa que era para este año. Nos atrasamos cinco días por culpa de nosotros, pero pedimos una disculpa, aquí está. Ojalá que sus niños se diviertan, ojalá que ustedes los puedan acompañar, porque aunque sea un columpio, si no los vigilamos, si no estamos con ellos, también pudiera sufrir algún accidente y no queremos esas cosas. Yo creo que aquí está, ahorita vamos a hacer un recorrido para que ustedes constaten. Tenemos unas bancas luminarias para que nosotros, los que estamos grandes, pues ahí nos vamos a sentar a platicar con nuestra esposa, con nuestra pareja, con lo que sea, para que mientras nuestros niños y niñas se estén divirtiendo en estos juegos infantiles. Yo les pido a ustedes, señoras y señores, padres de familia, madres de familia, que sigan teniendo confianza en este gobierno. Vamos a seguir equipándolo, también hay algunos para hacer ejercicio, porque sabemos que mucha gente viene muy temprano a correr, otros en la noche, hasta que salen de trabajar, vienen a correr para tirar el estrés y llegar a su casa a descansar. También queremos complementar con algunos artefactos, algunos aparatos para hacer ejercicio. No todos tenemos la posibilidad de ir a un gimnasio para pagar una cuota mensual, pero sí a la manera de nuestras posibilidades, el Ayuntamiento Municipal también pone a disposición de ustedes esos aparatos que seguiremos colocando para beneficio de ustedes, de sus chiquitines. Mientras ellos se divierten, pues también nosotros hacemos ese ejercicio para acabar con esos triglicéridos, ese colesterol que muchas enfermedades nos acarrean. Así que, sin más preámbulo, vamos a proceder a cortar el listón como acto inaugural de este parque infantil que está ubicado aquí en la unidad deportiva, agradeciendo la preferencia de ustedes y sobre todo el apoyo que han dado a este gobierno municipal. Muchísimas gracias y recuerden que estos chiquitines, estos niños y estas niñas son la materia prima para la humanidad, son el porvenir del mundo y ojalá que ustedes ayuden a crecer de manera con armonía, de manera integral para que sean ciudadanos de bien y más tarde ellos contribuyan también al progreso de este municipio en el que nos estamos viendo crecer. Muchísimas gracias padres de familia, muchísimas gracias madres, felicidades niños, que Dios los bendiga y que se divierta con estos juegos infantiles. Muchas gracias. Una disculpa, también se encuentra con nosotros el profesor Rodrigo Cando Rodríguez, director de Gobernación Municipal, el ciudadano Primo Aguilar Gálvez, oficial mayor. Está con nosotros el ciudadano Salvador Castro, delegado de la Colonia Centro. Bueno, vamos a cederle la palabra al licenciado Carlos Sánchez García, quien representa la empresa Yungo para que nos dirija un mensaje. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Primeramente agradecerle al presidente municipal, Dionisio Merced Pichardo, a todo su cabildo, por habernos dado la oportunidad de contribuir a poner un granito de arena en la construcción de una mejor sociedad. Hoy, todos los niños que están aquí ansiosos, van a tener la oportunidad de disfrutar juegos de calidad. Porque la inversión que se hizo hoy para este parque infantil, se procuró que sea duradero y que sea de la más alta calidad disponible en el mercado. Bueno, presidente municipal, muchísimas gracias por la oportunidad que se nos dio. Nosotros reiteramos que estamos a la total disposición para continuar con la etapa inclusiva, en cuanto usted nos indique. También en cualquier área de esta unidad deportiva quedamos a sus órdenes y felicidades de verdad a todo el cabildo por priorizar a la familia. Eso no consiste solamente en que los niños sean felices, sino en formar también familias felices. Mientras nuestros niños están jugando, también los papás se pueden estar ejercitando. Entonces, esto es un conjunto de juegos, pero también es un conjunto que pretende brindar salud a la población que tanto nos brindan. Presidente, una vez más, muchas gracias, cabildo, muchas gracias. Yo quiero invitarlos a que ahorita que hagan el recorrido puedan constatar la durabilidad. No sé si sea muy seguro o no para el presidente subirse a la tirolesa. Y si no, pues ahí están los regidores. Un aplauso para ellos para que puedan probar los juegos. Bien, vamos a llevar a cabo la inauguración. Vamos a apoyarnos con todos ustedes para que de manera conjunta contemos a la de tres y corten el listón con motivo de la inauguración de estos juegos infantiles. Todos, una, dos, tres, enhorabuena, muchas felicidades. ¿Cuál es la noche? Gracias. ¿Venga, vamos a ir a seguir aquí? ¿Aquí está roto? ¿Aquí está roto? ¿Aquí está roto? ¿Aquí está roto? ¿Cuánto ve? Está bien, ¿cuánto? ¿Aquí está roto? ¿Aquí está roto? ¡Venga,2,1. ¡Venga,2,1! 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 ¡Venga,2,2! ¡Venga! No tenes mucha gato por causa de los de Mariela. Mañana me ha pasado ya. ¡Uf! ¡Pase, Irene! ¡Pase! 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 Gracias.